No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Viva bien! ¡Viva bien! ¡Dale, dale! ¡Andy! ¡Andy! ¡Es la misma distancia que dieron ellos! ¡Es la misma! ¡Vamos! ¡Pegate un poquito más afuera! ¡Macho! ¡No está voludo! ¡Dale! ¡Andy! ¡A los dos iguales pues! ¡Dale! ¡Dale! ¡Pero! ¡Pero bien! ¡Viva 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 bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! Gracias. 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 Estamos bien parados, bien Se va, se va Se va, se va Salí, salí, salí Salí, salí 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 Salí, segundo, segundo Salí 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 ¡Parao, parao, parao, parao! ¡Parao, parao! ¡Parao, parao! ¡Parao, parao, parao! ¡Parao, parao, parao! ¡Parao, parao, parao, parao! ¡Parao, parao, parao! ¡Buenas, buenas! 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 ¡Buenas! ¡Buenas, buenas! 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 ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, 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 buenas!